Más o menos ¿Qué hago? Dale Si Más o menos Más o menos Más o menos ¿Por qué entro en el pleno de videos esto? ¿Alguien me explica? ¡Mentira, colgala! No, está bien Escuchame, Aye, la pota No sé, pará la concha de tu madre Gol a fotir un glister Se le fue el guion, está en su tránsito Pero pará, la gente te dona Gracias por el beat Se lo jodamos Que le donamos Pará, pará, gracias por el beat hermano Se va a ir por la tona Ay ¿Eva? ¿Qué es? Toma, toma, toma ¿Puedo? 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 Nosotros ya curamos a esta Chao, mi amor Voy a curar a la lesbiana No te enojes, eh No No ¿Puedo? 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 No, está todo mal con Ibai Creo que literalmente no tengo problema con ningún streamer Bueno, con uno no más Con un streamer no más Haría una colaboración Por un tema en el que no tuvo códigos conmigo De lo personal, no de lo laboral, eh Personalmente conmigo no tuvo códigos Sacando a ese chabón No tengo problema con absolutamente nadie De verdad se lo digo La verdad es que el film de anterior en la Breche Voy a decir quiénes, no me interesa En total yo soy una persona correcta Y voy al grano La uneta La uneta El film de anterior en la Breche Yo estaba con él Y me dice Mira esto, David Agarró la botella Estando en el VIP Y la revolvió A la gente de abajo Se arrancó a gritar Fue dabo, fue dabo, fue dabo Me corre mal parado Y ahí me di cuenta que este tipo no está bien ¿Qué hacía? ¿Qué hacía en la Breche? Si no salió este perejil No salió ni viernes ni sábado, boludo Este salame Me corre mal parado Y ahí me di cuenta que este tipo no está bien Este no sale más, boludo No sale más Hola, Andy ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Por qué me contesté? Igual yo ya no quiero Che, Pablo se tapó el baño Vamos al baño entonces ¿Qué? ¿Se está tapado? ¿Se está tapado? ¿Se está tapado? ¿Se está tapado? Ah, no ¿Qué haces? Ahí le va a Tussi No se pone nada a despedir Es de mala educación Es bien, ¿eh? Ve ese ejemplo ¿Cuál es la Champions League? A ver, a ver, a ver Besame A ver este este y básica para la playa que me venden que me atén a la cama y me con un palo hay que hacer esto en el ámbito dejá ese ruido que viene la doña gato mentira colgala haciendo burly y llevala la patente raspala vos venís y me saludás mentira colgala ok pasá mejor haciendo burly y llevala la patente raspala pasá mejor al lado te pende la cara vamos a tener la culpa si ella te regala el final quizás es un poco que lo podemos cambiar ¿no? el final y el saludo eh papu dejá ese ruido que viene la doña gato mentira colgala haciendo burly y llevala no, no, bueno, no casi flaco, casi cambió la escena, tarado dejá un palpón, lo decimos otro día no, no, no no, no, no no, no no, no no, no no, no no, no no no, no no, no 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 ¡Suscríbete al canal!